Aleluya Bambala 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 Anakwa nuloko ban kaka noro mi anyayimu meko Toha pedi lobo pika ralacho mi anyayimu meko Ananyang ni jami me lobo ni dushi ni rumoro pina punguko Tohkanamoho ni jami me lobo ni bai ni rumoro pina rwenyoko Omimo anati uki jami me lobo manme maku tiere Aminu goba bengeli bayamora kuantay bayamemare kenwa Aminu wano pedo wano pedemara Aminu wano pedemara Aminu wano pedemara Aminu wano pedemara Aminu wano pedemara moro kikenapa kibanya me ma Omimo anringi lalbo diesu eno pedo yuo meko Aminu wano pedemara Aminu wano pedemara Chama nilineno chayri ritenya ni dugo Ininu momo pedemre wano k olm La Bambala ¡Bambala, Bambala! La Bambala La Bambala Mamba ya ulimuengu nila Yesu yote ni mule Hayo unayo yaona, duniani yote ya tapita Kiwe ni gare nzori, yuma zuri yote ni bambala Lakini katika Yesu, mamba yote safi Dali ya Yesu, kuna uzima milele Bambala, 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 bambala Bambala, 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 bambala ¡Akjel! ¡Adiós! ¡Ako bado milenari, ura ura! ¡Josaya! ¡Maraya! ¡Bidupakumudyesus! ¡Josaya! ¡Maraya! ¡Bidupakumudyesus! ¡Tujam! 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 ¡Nyim! ¡Nyim! ¡Wi, Renan! ¡Nyona ping! ¡Ah! ¡Biso Nyosu! ¡Wi, Renan! ¡Nyona ping! ¡Ah! 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 ¡Yapagumudyesus! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Bidupakumudyesus! Ambrose la que o during these good days with the Bambana Ambrose la que o during these good days with the Bambana